Y todo ello, añade Luis Ángel Fernández, congelando las tasas y los impuestos municipales a los ciudadanos y reduciendo los valores catastrales en un 40%. Hay que añadir además que el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, a día de hoy, está en una media de 359 euros, comparado con los 525 euros de media del año 2011, suponen una reducción de 166 euros menos. El teniente alcalde señala igualmente que es cierto que la situación de bancarrota, heredada del Gobierno Socialista en 2011, es difícil de digerir y que tardará años en normalizarse, ya que aunque gracias al ICO se pagaron 120 millones de euros de facturas pendientes de abono, ahora hay que devolver ese préstamo y otros 86 millones de euros de deuda bancaria, también heredados del 2011. Luis Ángel Fernández es tajante al indicar que por eso medidas como las adoptadas en el último pleno, para acogerse al plan de ordenación o las mejoras que se están introduciendo conjuntamente con la recaudación provincial, sin duda van a dar sus frutos a la hora de bajar el periodo medio de pago a proveedores, el cual, según los datos oficiales de la intervención de fondos, se situó en 276 días en el primer semestre del año.